Solo en mi habitación, triste recordaba yo Tu amor, tu voz, tu mano que me acarició Y no puedo más, que una lágrima más cayó Y miró hacia atrás, que una lágrima más cayó Una lágrima más, una lágrima más Música Eres tú mi gran amor, tarde lo comprendo yo Te vi con él, cuando tu boca besó Y no puedo más, que una lágrima más cayó Y miró hacia atrás, que una lágrima más brotó Una lágrima más, una lágrima más Recuerdo los felices momentos que pasamos juntos No lo puedo evitar, que una lágrima más cayó Música 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 Música